15 comunidades están en alerta por altas temperaturas. Se esperan 40 grados en Girona, 41 en Lleida y hasta 39 en Barcelona. Abanico, gorros y refrescarse todo lo que se pueda. Ahora mismo hace un calor terrorífico. Porque continúa el calor extremo en gran parte de la península. Horroroso y ayer y mañana, y hasta pasado. Con alertas de peligro hasta en 15 puntos de España y temperaturas que pueden llegar a superar los 40 grados. Entre los trucos que nos dan para combatir el calor, tomen nota... A las 9 y media ya estábamos en la playa. No, no, la hora punta no, porque la hora punta es tremenda. Lo que puedes hacer es disfrutarlo y quejarte menos. Y con el mercurio en ascenso, varios ayuntamientos ya toman sus medidas. Como en Rincón de la Victoria, que reparten ventiladores de mano. Una opción. Se hacen eso un granado y nos llaman un par de ventiladores. O en Barcelona, botellas de agua y gorras para combatir el calor. Es donde está la población más vulnerable. Y no olviden mantenerse hidratados y evitar las horas punta, porque toda precaución es poca.